Y le hago un llamado al pueblo de Atempa a que se suma un movimiento porque lo vamos a tomar el palacio. Necesitamos organización para correrlo este presidente tramposo, este presidente medrioque porque en su cabeza no tiene cerebro, tiene lodo. Entonces no podemos permitir, no podemos vivir en el ático y el garrote que regrese el tiempo de purfidiato porque eso no lo vamos a permitir los pobladores de todo el municipio. Nosotros ya estuvimos a la Secretaría de Gobernación, firmamos acuerdos, no los cumplió la Dirección General de Gobierno, lamentablemente también no lo cumplió. Hoy, el miércoles ya lo demandamos jurídicamente con el Procurador, hoy estuvimos del Congreso del Estado y va muy bien nuestro caso. Y si con el apoyo de ustedes lo vamos a procesar, porque no podemos permitir, yo siempre he dicho que no podemos tener un presidente rico y un pueblo pobre. Porque piensan porque arriba llueve, gotea abajo, eso es mentira, está equivocado el presidente municipal. Y ahorita han bajado la gente a solicitar apoyo, lo mismo que escucho aquí en la sala. La gente pobre, la gente humilde, necesita un apoyo y solo les dice que no tiene dinero. Pero sí tiene tres asesores. ¿En cursos hay? Tiene tres asesores que le está pagando muy bien para que lo cubran su bandidaje. Le pidió la destitución del comandante y dos oficiales, cosa que él siempre se negó y nunca quiso aceptar la razón del pueblo. La razón le pedía, destitución del comandante y dos oficiales. Y él dice que no. Y decía que nosotros no entendíamos. Al último me echó siempre la culpa y así quedamos terminados, que yo siempre tuve la culpa. Y así quedamos. Pues así, que se vea todo el municipio y que se entere qué tipo de presidente tenemos. Un presidente que la verdad le vino grandes puestos para tomar sus decisiones. No pudo darle una solución. Imagínense qué sea con otros problemas más grandotes. No va a poder.